La cantamos todo, ¿esto qué dice? Para dónde vos, Vivo Més, S.A.S. Que Dios me los bendiga. Ay, eres lo más bonito que yo he visto Eres la única mujer que puede Organizar mi mundo hecho cuadrito A ti no me da miedo quererte Y la mejor eres tú Y toda la vida te voy a adorar Este amor que siento no cabe nada Sobra para amarte 20 vidas más Ay, la mejor eres tú No me quedas duda, te voy a adorar Que solamente contigo por siempre andaré Y pase lo que pase, no te dejaré Hay amores que matan, amores que llenan Amores que hieren, que hacen sufrir Pero esto que siento por ti, vida mía Nació solamente para hacerte feliz Y la mejor eres tú Y toda la vida te voy a adorar Este amor que siento no cabe en el mar Sobra para amarte 20 vidas más Ay, la mejor eres tú No me quedas duda, te voy a querer Que solamente contigo por siempre andaré Y pase lo que pase, no te dejaré Nunca, mi amor Oye, Luis Pinzón Y Maia Que vive el amor Ay, el hombre ¡Viene! Gracias, señor Gracias, Dios bendito Los enamorados Esta noche ¿Dónde están los enamorados? Los que están enamorados Pico ¡Viene! 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 ¡Ahí está! ¡Cantenla conmigo! Y la mejor eres tú Cantenla conmigo Que lo escuche Martín allá en el cielo, vale Y la mejor eres tú Este amor que siento Ay, la mejor eres tú No me quedan dudas Te voy a querer Ciegamente contigo Por siempre andaré Y pase lo que pase Hay amores que matan Que hacen sufrir Pero esto que siento por ti, vida mía Nació solamente para hacerte feliz A ti, mi amor Y la mejor eres tú Y la mejor eres tú Y toda la vida te voy a adorar Este amor que siento No se envenenar Sobra para amarte Veinte vidas más Ay, la mejor eres tú No me quedan dudas Te voy a querer Ciegamente contigo Por siempre andaré Y pase lo que pase No te dejaré Nunca, mi amor Se fue Y la mejor eres tú Muchas gracias Santa Lucia Gracias 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 ¡Gracias!